acto angelical hoy es día jueves jueves de sanación con la protección del príncipe de las milicias celestiales la invitación para que hagamos oración a nuestro padre celestial para colocar a nuestra familia en las benditas manos de papá de Dios por favor en los comentarios colocar el apicio de la familia y amén 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 cerramos los ojitos juntamos las manitos y decimos así en el amor del padre en el amor del hijo y en el amor del espíritu santo padre celestial en este día te pido que cuides de mi amada familia que nos guíes con tu amor nos des fuerza fe esperanza y oportunidades en tus benditas manos colocamos nuestros sueños nuestras preocupaciones y te pedimos con muchísimo amor nos ayudes a vivir un día colmado de paz de propósitos bendiciones y de abundante prosperidad así es así se cumple amén amén y amén muchas muchísimas gracias por hacer oración conmigo todos los días gracias a nuestro padre celestial por un día más de vida por la familia por todas las bendiciones que recibimos por la numerología ganadora números que entregamos en el programa fortuna divina que se transmite todos los días por el programa fortuna divina que se transmite todos los días por el canal los ángeles de toni en youtube gracias por los números que entregamos en el ceremonial números personales números de sin de las tablitas los números de las consultas también salen ganadores de cuatro cifras gracias gracias a papá Dios el día de hoy vamos a entregar cuál es el sorteo es que hablando de las consultas cuando hacemos las consultas cuando hacemos las consultas pues las personas están con una condición si una situación especial pero una vez les llega el kit hacen sus baños comienzan a hacer sus tratamientos la energía cambia entonces de pronto en consulta yo les recomiendo unos sorteos pero siempre está la observación de que es mejor de cuando terminen los baños pedir nuevamente esta recomendación los sorteos porque la energía ya cambió entonces por eso es que hago este programa también porque la energía cambia la energía dinámica toni por favor me regala cuáles son mis sorteos millonarios mi nombre la fecha de nacimiento del año y la ciudad entonces así queda y solamente mientras dura el programa vivo una vez que termina el programa ya no puedo entregarse de que está muy pendiente el programa hay que suscribirse al canal los ángeles de toni si en youtube así les llega la notificación de que ya están listos los números que ya estamos en vivo y en directo mientras hacen la petición les voy a contar lo que pasó el día de ayer con los sorteos del chance y loterías realizados en Colombia como ya estamos acostumbrados un adelantico del día de hoy pues también hago el adelanto del día de hoy hoy que pasó el día de hoy que está pasando los que me acompañaron en el ceremonial para recibir al ángel de la navidad a todos se les entregó un número de cuatro cifras el día de hoy el día de hoy el día de hoy el día 10 254 cifras se entregó una señora de antioquia y ahí está la región el paísita día este número cuatro cifras también había salido ya con el motilón con el motilón día 10.25 repite y repite muy bien, esta vez con el sorteo de la región de la señora esto de hoy, ahí está, 10.25 que se entregó en el ceremonial y sale ganador con el número de la señora el número personal, el día de ayer dábamos cuenta de esta bonita noticia el 03.45 que lo entregó el hadita en la madrugada y sale ganador con la antioquillita 1 y si hubo ganadores gracias a papá Dios se reportaron bastantes, bastantes ganadores el día de hoy y hoy también ya también el dorado de la tarde nos regaló una bendición grande y se reportaron también muchos ganadores del mismo día para el mismo día el 03.45 dorado de la tarde pero les cuento ya mañana la lotería de Manizales entrega este número ganador 0174 ya es el tercer número de cuatro libras que se entregó en las consultas por eso las consultas me escriben Tony por favor coloca los números que van saliendo ganadores también en el resumen con eso nosotros nos damos cuenta entonces ahí les entrego el 0174 lotería de Manizales este número se entregó en consulta y se entregó a una señora de la ciudad de Bogotá ahí están Los Ángeles de la Fortuna lo entregaron ayer Los Ángeles están entregando números acá y vea que ahí lo entregaron el 0174 se le envió a la señora y en la consulta mire ahí está su número 0174 y el señor allá 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 está en Manizales diciendo en la televisión 0174 desde la consulta entonces números del ceremonial números de la consulta números de la madrugada este número lo entregó el nómito que trae los números los martes 6314 sale ganador con la hormiguita noche lo entrega para Leo y en Bucaramanga la señorita diciendo número ganador 6314 también el ángel de la navidad el magazine el número de los arreglos que hay que arreglar la casa y que hay que arreglar el automóvil está la plata ahí están los recursos lo entrega el número ganador de la hormiguita noche el ítem de los arreglos del cuadro el cuadro de pavos urgente si queda en el nuevo magazine lo mismo la tabla angelical de las tablas de las aditas millonarias se están despidiendo muy bien el adita bebé entrega para la hormiguita día en Tauro el número ganador el zamán de la suerte también lo entrega el adita bebé y el adita bebé en este último año en este último mes sí sí que ha entregado números de cuatro citas solamente en esta ocasión cuatro números de cuatro citas ha entregado estadita y vea todos los de tres citas todos los días le estoy contando la cocinerita también se está despidiendo la antioqueñita 2 en el signo de piscis los números personales que les parece este número 5 de 19 que sale ganador a una señora de garzón en el huila le sale con el astroluna las tres últimas pagan resulte más y el signo por mil pesos da cuatro millones de pesos y por dos mil ocho millones de pesos si dado en premio el 519 solamente el 519 las tres cifras las cuatro son 40 millones si con el signo que alegría gracias a nuestro padre celestial si el agradecimiento es para el que es para nuestro padre celestial los que me están viendo en este momento en facebook si hay veces pasa si en la plataforma si se está viendo el programa en facebook en vivo pero los comentarios no me están saliendo acá entonces por favor se trasladan a youtube y desde youtube si todos los comentarios de youtube me están apareciendo entonces la recomendación los de facebook y los del grupo de facebook hay tres grupos que están en este momento conectados por favor se trasladan a youtube desde youtube si estoy viendo los comentarios no me están saliendo los comentarios de facebook y la invitación y la invitación para recibir a nataniel para abrir los caminos junto con el arcángel uriel y el arcángel copia que tal tres energías de fuego sagrado 321 458 66 94 ahora si les voy a decir todo completico porque ya pasó por el altar y cuando ya están con la energía del altar los elementos ya les puedo contar el magazine de la fortuna con los números los ganadores de febrero se van a llegar en el nuevo magazine viene el adicta celeste que viene a reemplazar a mari mari está de vacaciones y toñito también se va a descansar y viene el gnomo real de azul real 321 458 66 94 escoba nueva las tablas de las adictas millonarias me recuerda alguna vez que me invitaron a hacer unas consultas un programa de radio y entonces el señor que llegó y dijo bueno como tontón y es nuevo acá bueno por lo menos aquí en las consultas entonces yo vengo a que me dé un número bien bonito y no solamente se le entregó a muchas personas el número que salió ganador con el chontico entonces escoba nueva va re bien decía el señor y pues cuantas perdónes recibieron su bendición de sabes las tablas de las adictas millonarias también todas nuevecitas todas lindas todas hermosas son siete adictas una por cada rayo y hoy sería el rayo verde el adicta del rayo verde para los que van trabajando así con la energía del día 321 458 66 94 además el número perdí que tal el número personal el número para febrero toda la numerología ganadora de febrero el número del whatsapp 321 458 67 94 ahora viene la parte nueva el kit abre caminos se le envía a su casa ya por inter rapidísimo va el baño si va el jabón y va la vela de petición el número del whatsapp 321 458 67 94 para abrir los caminos de bendición para recoger los frutos pero también junto con el kit abre caminos que llega ya hasta su casa si hasta donde esté la dirección la dirección bien y allá le llega a su casa les entregamos que les parece por primera vez en el mundo si porque esto es canalizado los ángeles dijo vea tony hay que hacer esto y esto y le pase a los a los diseñadores tengo unas diseñadoras muy creativas pero no las quiero bueno aquí está la pulsera abre caminos lo interesante lo bonito de esta pulsera es que trae el ángel abre caminos que es la combinación del arcángel Uriel y el arcángel Jofiel pero pero además y además no pero sino y además viene con una simbología especial y viene los cuatro números del número personal el número que yo les entrego personal que me dan las ángelas de la abundancia esta vez van a estar en la pulsera van a estar en la pulsera para las chicas vea que les parece hay que utilizarla ahí en la mano izquierda en la muñeca de la mano izquierda ahí van los cuatro números los números personal el número personal de cuatro cifras ahí está para que se vaya llenando la energía les recomiendo eso yo les voy a recomendar muy especialmente que cuando vayan a tomar el baño si no 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 se dejen puesta la pulsera y además eso es un truco que tienen todas las chicas pero no todas lo saben cuando van a utilizar pulseras aretes o también cadenitas bueno sobre todo las pulseras y los aretes es costumbre para que no se les negre la parte metálica darle una pintadita con esmalte de uñas transparente así lo protegen porque es que la química de cada persona es diferente además el desodorante el perfume va alterando la parte del metal y se puede negrear no tiene otra explicación hay momentos en donde se entregan pulseras de protección y si se rompe si nos va a dar un mensaje pero estas pulseras hay que cuidarlas mucho porque son pulseras que solamente se entregan acá cuatro cifras ahí están en la pulsera para las chicas que tan bonita la pulsera la pulsera abre caminos en exclusiva y ya les va a llegar con el kit abre caminos para que los señores no se me pongan tristes Tony pero como así siempre le entrega pulseras a las chicas y nosotros que esa es la queja pues esta vez los ángeles dijeron vea Tony hay que organizar así les entrega la manilla abre caminos es exclusivo únicamente para que lo utilicen los caballeros los señores vean ahí pueden utilizar y también va con su número cuatro cifras va con todos los cánones para que lo puedan utilizar y además va con el hilo rojo de protección después voy a hablar del hilo rojo de protección pero ahí está el hilo rojo tiene una historia especial la mayoría de los judíos tienen un hilo rojo la mayoría de artistas tienen un hilo rojo si ustedes lo pueden ver en las fotos en la mano tienen el hilo rojo es por protección y aquí nosotros le utilizamos esa simbología para la manilla porque así dieron los ángeles y ahí va también con su número va el número de cuatro cifras para que ustedes lo vayan llenando de su energía también el 321-458-6694 hago claridad la persona se inscribe y solamente se le envía o la manilla o la manilla o la pulsera las chicas ya sabemos que va la pulsera y los señores se les envía la manilla en caso de que las chicas digan es que yo quiero regalarle la manilla a mi esposo entonces no me mande la pulsera a mí sino mande una manilla entonces mandamos la manilla y no la pulsera pero ya nos tiene que decir la persona yo quiero pero es que el número va para cada uno entonces por eso me gustaría que este regalo llegara directamente a la persona que se inscribe si porque va su número además va toda la simbología es exclusivo esta vez ¿qué les parece? Inspiración Divina 321-458-669 321-458-669 4 ¡ah! que hermosura de manilla abre caminos para los señores y la pulsera si la pulsera es para las chicas esta es la pulsera de las chicas que la pueden ver trae el ángel abre caminos rojo y amarillo es especial para chicas la energía femenina la energía femenina y la energía masculina está aquí en la manilla 321-458-669 que va con los números va con los números ¿cómo es que es mi número? entonces mira ¡ah! este es mi número entonces ustedes ya hacen su número así se va llenando de la energía para que llegue la bendición ¿qué tal esa noticia de el día de hoy? y los que se inscriben hasta el domingo única y exclusivamente domingo hasta las 12 de la noche es este regalo el lunes se pueden inscribir el martes la próxima semana pero entonces ya no pueden recibir el bono es únicamente para los que se inscriben hasta el domingo les hago ese trabajo en el altar trabajo con la mesa radiónica de el ángel de la abundancia para activar la llama rosa y la llama oro rubí ¿sí? del arcángel Uriel el número del whatsapp 321-458-6694 Tony pero es que a mí no me contestan en ese whatsapp es que nosotros no contestamos llamadas respondemos todos los mensajes de texto ¿sí? entonces tengan en cuenta ese dato por favor 321-458-6694 ahí os dejo con esas dos súper excelentes noticias la manilla la pulsera el kit y toda la numerología ganadora para el mes de febrero Tony yo quiero por favor que me regale cuáles son mis sorteos millonarios mi nombre el año de nacimiento y la ciudad por la petición y muchas gracias listos entonces comenzamos saludando a la señorita tan bonita la señorita recibimos a ver Jairo Salazar familia Salazar Rosalba Ardila John Freddy Cardona Don Tony muy buenas tardes familia Cardona amén Sandra Girón familia rojas Girón Silvia Ospina muy buenas tardes buenas tardes Don Tony millones y millones de bendiciones por favor me regala mi sorteo millonario soy Yamile desde Vélez en Santander listo venga arreglamos aquí para entregarle a Yamile de Santander Vélez esa es la hormiguita bien me gusta mucho así cuando está la energía sigue con su propio sorteo pero es importante entregar la ciudad desde donde me acompaña está muy bien Yamile con la hormiguita y está también con los astros estamos bien con los astros esta semana y con los dorados con los números de las hadas y de los nombos pero también le está marcando relativamente bien Chontico y los dorados y hablando de los dorados Yamile bendiciones para Yamile para acompañarnos continuamos con el programa por favor me confirman por favor me confirman si están se está viendo bien la señal es que acaba de llegar el mensaje que el servidor se sobrecargó así como cuando no está en la emisora que muchas llamadas bloquean en el conmutador aquí porque hay muchas personas en este momento aquí en el programa haciendo sus comentarios y todo entonces se sobrecargó el servidor así de que por favor pues les ofrezco mis disculpas son cosas técnicas que pasan entonces por favor me confirman si se está viendo bien si se está escuchando bien y como se reiniciamos nuevamente el programa entonces por favor colocan nuevamente la petición si porque se me ahorraron todos los comentarios por favor por favor quedo aquí pendiente apenas tengo a tres si a Ana Vianey de Bogotá a Ana Vianey le voy entregando mientras van haciendo la petición nuevamente pero por favor me confirma si se está viendo y escuchando bien listos continuamos entonces Ana Vianey de Bogotá Ana Vianey Ana Vianey los astros antes de que se interrumpiera el programa le estaba contando que los astros están marcando muy bien los astros y los sorteos de la costa atlántica por favor están muy pendientes de ese dato Antonio Silva de Cartagena mi gran amigo el abogado de Cartagena un gran locutor y ahora un profesional de las leyes el doctor Antonio Silva entonces vamos a entregarle a Antonio ya le entregamos a Antonio sus sorteos millonarios Antonio Antonio el motilón le marca cafeterito también Antonio entonces la recomendación por favor como se me borraron se me borraron los comentarios volver otra vez que pena con ustedes pero pues la tecnología es así en las emisoras a veces pasa eso tenemos tantas personas llamando y se bloquea el computador entonces ya no se puede recibir ninguna llamada más entonces aquí pues nos pasa algo pues similar pasó en el servidor se sobrecargó que bueno porque estamos todos en el camino espiritual entonces esto es para alegrarnos más bien cafeteritos Antonio y motilón y que alegría tenerlo nuevamente por acá Antonio a ver saludamos 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 vamos saludando saludamos a Nubia que a Nubia Nubia desde Nubia no se me pierda acá Nubia desde Arenal en el sur de Bolívar listo Nubia 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 Paisitas y motilón un poquito oh que su energía está muy bajita Nubia Rubiela Rodríguez de Fusagazuca Rubiela 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 Paisitas también pero mire Rubiela que pasa Rubiela su energía está muy por estos días porque está tan triste Rubiela vamos a cambiar esa polaridad Rubiela vale y además vamos a abrir los caminos con la pulsera abre caminos y con el ángel con el ángel abre caminos Rubiela un abrazo bendiciones María y Marina Sierra desde apartado Luz Marina listo Luz Marina venga le entregamos a Luz Marina Luz Marina dorado y paisita pero vea que su energía también está muy bajita muy bajita cuando está bajita es porque hay muchas preocupaciones o la situación está absorbiendo mucho su energía mi amiga de Cúcuta Milena Milena Krautzer buenas tardes tontón y me hace el pari me puede regalar mi sorteo de Cúcuta Milena para Milena venga Milena Milena y le tocó al motilón de Cúcuta qué bueno chontico de Cali pero con el motilón y chontico ahí tiene Milena está bien con la energía de su ciudad de su ciudad Milena bendiciones María Ospina hola buenas tardes mi nombre es María Ospina de Sogamoso mi petición es un número para jugar soy madre cabeza de jugar con dos niños María todos los días en el programa fortuna divina entregamos los números del horóscopo si ahí está la bendición ayer salió con la antioqueñita de cuatro libras hoy acaba de salir con el dorado también entonces si número se refiere ahí todos los días estamos entregando y todos los días están saliendo números que si está muy efectivo gracias a papá Dios entonces los números los entregamos en el programa los otros números de cuatro libras los entregamos ya los del ceremonial pero pues en la madrugada entregamos números de cuatro libras ayer fue cuatro libras y si que hubo ganadores en Medellín y papá Dios es el que se encarga de esas bendiciones entonces estar bien con papá Dios estar en gracia divina aquí yo le entrego su mercía con los números de la madrugada entonces ya aquí vamos a mirar cómo está su energía y además pues hay que confiar en papá Dios y estarle pidiendo que nos ayude o que le ayude a su merced las soluciones a las situaciones de la vida no son solamente ganándose un premio del chance o la lotería las bendiciones vienen de muchísimas maneras papá Dios utiliza muchísimo vea ahí está muy bien con los dorados y con los astros astros o la astroluna bendiciones María bendiciones yo sé que papá Dios a todos nos tiene en cuenta y si hacemos oración de corazón vea la oración del justo siempre se va a responder eso sí tenga por seguro saludamos a José del Carmen José del Carmen Ortiz muy buenas tardes me regalan mis sorteos José del Carmen con mucho gusto José del Carmen chontico de Neiva sí bueno se juega en Cali pero allá Neiva si lo puede jugar y también ya que está marcando muy bien los astros me tiene muy curioso los astros recomendemos los astros José del Carmen gracias José del Carmen por acompañarnos y aquí está otra vez María Antonia María Antonia pues yo estaba haciendo el programa y no estaba saliendo al aire entonces vamos a entregarle a María Antonia su número sus sorteos y sus agradecimientos María Antonia María Antonia Javela que fue la primera que se me inscribió en el ceremonial y qué alegría sí la compañía María Antonia me fascina me gusta porque tiene un corazón bien grandote el pijao el paisita y los dorados ¿a qué dorado está marcando bien? María Antonia María Antonia un abrazo muchas gracias por colaborarnos para Olga Mariza venga Olga Mariza Rey también que se envió la información pero no creo que haya salido venga la entregamos otra vez para Holguita Holguita le marca bien los astros y los otros dos sorteos caribeña y hormiguita no sí marca pero ya de que no se juega en Bogotá y de resto vea que su energía está muy bajita le estaba contando que por favor se comunique conmigo porque vamos a hacer un trabajo de limpieza y de liberación seguro se ha llenado de alguna energía que la está bloqueando en algunos aspectos entonces Holguita por favor se queda con los astros pero ahí quedó pendiente de su merced vale un abrazo bendiciones para y saludos para don Héctor y para sus hijitos para Dianita y para Julián Wilson Antonio Padilla de Soledad Wilson gracias por avisarnos de a Wilson nos envió el mensaje Tony Pilas porque no está saliendo el programa al aire gracias Wilson Wilson Dorados Chontico y los dos sorteos de Santander hay que como cosa curiosa no les salen los tres sorteos de allá de la costa atlántica no les salen para Wilson eso no quiere decir que si Wilson esta noche yo quiero jugar la caribeña me llegó esa corazón ese palpito yo quiero jugar juegue hágale caso vea que los ángeles se comunican así por medio de lo que hay en nuestro corazón ellos y si que entregan señales Wilson bendición gracias Wilson gracias por estar pendiente y por colaborarnos Carmenza cuadros de Villa Vicencio listo Carmenza Carmenza Antioqueñita no sé si en Villa Vicencio pero cafeteritos y está bien con cafeteritos de resto ya que comenzó que a marcar para las caribeñas y fantásticas ya que aquí ya se comienza a asomar para Carmenza en los astros pero está muy bien es cafeteritos cafeteritos como adicional como complemento a lo que usted dice yo tengo una amiga que le gusta jugar sola y única exclusivamente los dorados entonces listo ya juega los dorados pero si yo le digo está muy bien con la energía de los astros juega sus dorados y también tiene en cuenta los astros entonces sigue que nos vamos complementando Alberto Giraldo Ramírez buenas tardes Don Tony bendiciones por favor regalas mis sorteos yo nací el 19 de diciembre en Bogotá listo venga Alberto con mucho gusto para Alberto Alberto de Bogotá paisitas que si se juegan en Bogotá vean los astros los astros nos van a dar algo grande en este fin de semana yo tengo esa fe esa confianza de que va a ser así gracias dice María con mucho gusto María Ospina Holber William García desde Ubaté listo Holber con mucho gusto para Holber dorados y pijado y aquí vean cómo está su energía bajita 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 pero bueno queda con estas dos noticias dorado y pijado que eso lo bueno del programa que va entregando mucha información que sirve José del Carmen me queda con mucho gusto José del Carmen allá en Neiva María Edisley escudero con Tony me puede hacer el cual me regala los sorteos desde Santa Rosa de Cabal María Edisley con mucho gusto María Edisley paisitas y chonticos con eso tiene si o no María Edisley bendiciones María Edisley Armando González de Tunja listo para Armando Armando paisitas fijao y dorado los tres de ahí está los astros también está marcando la cabeza a todos quieren entregar los ángeles la información de los astros y a todos yo les digo que los astros tenganlos en cuenta los astros Didier José Escobar de Tocanticipa listo Didier Didier marca el motilón y sinuano pero es que me está marcando muy bajita su energía hay que reforzar esos baños de liberación aquí hay algo que lo tiene muy preocupado no sé si es la situación o alguna situación en especial le marca muy bien es el paisita porque los sorteos de fantástica sinuano y motilón no creo que Ayintocanticipa lo dejen jugar bueno es que no lo dejen no hay ese servicio y de resto los otros sorteos están muy bajito y representa una energía en donde muestra que hay algo que le está angustiando a Didier José así hace los baños de liberación y luego los de atracción y si puede me acompaña en el ceremonial para abrir los caminos de bendición hay que reclamar los frutos claro nosotros reclamamos los frutos porque somos hijos del dueño saludamos a Sandra Sandra Gómez desde apartado en Antioquia listo Sandra con mucho gusto para Sandra Sandra paisitas y antioqueñitas hay dorados esa información está bonita pero para su versión no le marcó los astros dice que no pero yo que sí si vean está marcando estos tres pero yo le digo que tengan en cuenta los astros o tengan en cuenta los astros Anabel heredía buenas tardes tonto de mis opos por favor de apartado para Anabel que preguntó dice mi angelita que como ya le salió el número que se le entregó no le salió de cuatro cifras sino de tres cifras entonces que que hace que mira por ejemplo la señora que le salió su número paisita día hoy ya le haya salido con el motilón si le salió el número con el motilón el 1025 le salió hace 10 o 15 días y yo le digo ese número ya no vuelve a salir entonces vea que que estoy diciéndole algo que no es porque se repite y con un sorteo de su misma región porque la señora es de de ahí de Antioquia entonces cuando uno les entrega el número que que comparten los ángeles esta vez fueron los ángeles de la fortuna que lo entregaron entonces los números repiten tiene una energía especial entonces Anabel el dorado pijao motilón bueno aquí quedémonos con este triángulo más bien dorado pijao y paisitas listo Anabel hay que seguir hay que consentir el número no le hagan no le hagan mala cara a su número si salió de 3 fibras hay que estar contento y va a salir de 4 si igual veis sale de 4 fibras porque repite no es que esos números son números mágicos Estela Márquez desde Bello en Antioquia Estela Vásquez perdón Estelita Vásquez estaba cambiando el apellido le marca fantástica el sinuano y el motilón tenga en cuenta por favor de que esos son sorteos que le están recomendando pero no sé es que en algunas partes de Antioquia si los permiten jugar y en otras no entonces el sinuano que es ahí de Córdoba el motilón de Cúcuta son los que están marcando bien de resto ya que su otra energía si está muy bajita ¿qué pasa? Estelita ¿qué pasa? desde Sabana Larga en Atlántico Olivia Mesa listo Olivia y nos vamos despidiendo Olivia cafeteritos y las hormiguitas de Bucaramanga y vea que ahí se está sumando otra vez los astros los astros los astros astroluna el astroluna John Zambrano desde Bogotá listos John motilón y hormiguita pero vea que su energía está muy bajita está muy bajita eso hay que hacer unas buenas liberaciones y comenzar a endulzar la energía para atraer y nos vamos despidiendo con a ver con quién de apartado Álvaro Algarín listo Álvaro Álvaro Antioquia yita sinuano y motilón y vea que la energía no no le está ayudando mucho hay algo que está frenando hay algo que está bloqueando cuando pasa así pues hay que tener conciencia comenzar a colocar de nuestra parte para ir mejorando la parte de la energía así muy buenas tardes por favor me dice cuál es mi sorteo Dalgi Acosta listo para Dalgi Acosta y con Dalgi Acosta le marca le marca la fantástica el sinuano y el motilón un poquito la astroluna o luego los astros pero de los cuatro sorteos está marcando muy bien la fantástica y el sinuano listos bendiciones para Dalgi las personas que me quedan pendientes ya si les ofrezco mil disculpas hasta aquí entregamos los datos del sorteo millonario porque la invitación para recibir al arcángel Nataniel es el primero de febrero a las 10 de la mañana abrir para abrir los caminos el abre caminos así se llama el ceremonial porque vamos a invitar al arcángel Uriel al arcángel Jofiel que es el que rige para todo este año y para qué pues para que se abran los caminos caminos de qué caminos de bendición de prosperidad para ir por ese camino recogiendo frutos y frutos y frutos necesitamos que se nos ilumine por donde vamos andando por donde vamos caminando con nuestra familia tras 21 458 66 94 mira que este ceremonial lo hemos hecho ya vamos para el tercer año invitando a Nataniel y como nos ha servido esa energía de comienzo de comienzo de año así el fuego sagrado del arcángel Nataniel y el fuego de Dios que es el arcángel Uriel y la iluminación de Dios que es el arcángel Jofiel tres arcángeles la naturaleza del arcángel Nataniel también es de fuego sagrado entonces va a ser un ceremonial que eso de una vez les digo se va a subir la temperatura se sube la temperatura porque son ceremoniales de fuego sagrado los que me acompañan reciben la numerología ganadora para el mes de febrero el magazín de la fortuna divina las tablas de las haditas millonarias y el número personal para todos los participantes además a su casa les llega ya si a la casa vía inter rapidísimo el kit con el baño el jabón y la vela el número del whatsapp ahí está bien grande arriba 321 458 6694 hay que enviar mensaje de texto para que le podamos entregar la información además reciben con el kit para las chicas les llega la pulsera abre caminos y va con el número de cuatro cifras y para cada una ahí van sus números si el mismo número que se le entrega por participar en el ceremonial va en la pulsera para que se puedan sintonizar y para que puedan alinear su energía para los caballeros también vean la manilla abre caminos abre caminos porque es amarillo con rojo además en los caballeros va el hilo rojo de protección y va con su número también de cuatro cifras tras 21 458 66 94 por primera vez y por primera vez en el mundo se entrega la pulsera y la manilla con los números de una vez son números personales son los números para cada uno de los participantes el número del whatsapp tras 21 458 66 94 y este es otro bono adicional para los que se inscriben hasta el domingo ya después pueden volverse a inscribir pero ya no van a recibir este bono el bono del trabajo que se hace en el altar para poder activar su llama rosa y la llama oro ruiz y para quitar credencia limitante quitar eso que pasó con personas de la familia que tenían una mala conexión con el dinero y fue heredada y se envían los símbolos reiki que es recibir la energía del cielo transmitirla a nuestro corazón y de ahí va para poderla entregar a ustedes tras 21 458 66 94 y la invitación para mañana viernes viernes de prosperidad recibimos al arcángel Uriel hacemos bendición y hacemos oración y recibimos las bendiciones del arcángel Uriel y de la virgencita María los números los entrega el hada del rayo naranja y el nomo del rayo naranja los que se los números ganados los que se las oraciones y las notificaciones de que estamos en vivo y en directo hay que suscribirse al canal los ángeles de Tony está el botón de suscríbete le dan clic y clica la campanita para que les llegue la notificación de que ya están listos los números ganadores de que ya están listas las oraciones un abrazo para todos se les quiere mucho y mucho es mucho bendiciones chao chao